Hay que saber que nosotros les encantamos como payosito a muchos niños y a muchas niñas y también sabemos que algunos no, de todo hay una niña Exactamente Y estoy haciendo una canción nueva que se llama ¿Sabes cómo se llama? No Si la envidia fuera niña Uy, cabrón, tiñoso Ya Hace una canción con un mensaje subliminal Y entre medio como una humorada Una humorada, sí Si la envidia fuera niña porque uno tiene que alegrarse cuando al amigo le va bien Cuando a una persona le va bien Cuando a un vecino le va bien No sentir envidia Y cuando le va mal, ayudar a esa vida Ayudarlo Y si uno es cristiano, tiene que orar a Dios por la persona que le está yendo mal No envidio mal No reírse ni mojarse de las personas Ya sobre todo en la amistad